¿Qué es la legislatura? ¿Qué es la legislatura? El espacio físico, caber y estar cómodos es importante y luego yo creo que es muy importante el que suene bien dentro. Se valora, igual de cara a afuera se valora mucho la insonorización, no molestar al vecindario que está en algo importante, pero para nosotros es muy muy importante escucharnos bien dentro. Que se pueda estar dentro porque las baterías y tal tienen un volumen importante, entonces que sea soportable, que sea un sonido limpio y que nos oigamos unos a otros. Es un pueblo con mucha vida, muchos grupos de rock, hay escuelas de rock en Berri. Dos o tres semanas que llevamos aquí se ha notado ya que ha crecido la relación, nos vemos mucho más, se ve casi hasta nuevos proyectos ya que están surgiendo de esa convivencia. Y bueno, pues sí, creo que le vamos a sacar partido al espacio.